...el desayuno. Exactamente, recibiendo a Javier Camgros, se trata justamente del director de la Inspección General de Habilitaciones de la Municipalidad, a quien le decimos muy buenos días. Bienvenido justamente a Tandil Despierta nuevamente. Buen día, Rodolfo y Claudio, y a los oyentes y televidentes del Multimedio. Gracias por venir. Bueno, Javier, le toca bailar con la mafea, porque es un área bastante ingrata, por cierto, que tiene que ver con el control, tiene que ver con las habilitaciones. Y bueno, arranquemos Javier por un tema complicado, que es el tema de las fiestas en espacios privados. Tanto en Galpones, como se ha dado, y de esto vamos a hablar por supuesto, mucho menos que el año pasado. Pero después también fiestas en quinchos, en espacios privados. Quintas. Quintas, claro. ¿Qué están recibiendo ustedes, qué están recepcionando en cuanto a estas cuestiones? Bueno, es una época, como hablábamos antes de empezar la nota, donde todo lo que es fiestas en espacios al aire libre, por una cuestión climática, se incrementa. Por ahí lo que es fiesta habría que dividirlo en dos. Una, lo que podría ser una fiesta privada, como son las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, fiestas que se hacen durante el Carnaval, Semana Santa. De acá a Semana Santa, si se mantiene la cantidad de fiestas, al igual que el año pasado, estamos hablando de alrededor de 10 fiestas que habría en lugares privados con cobro de entrada. Correcto. Eso sería una cosa, que el municipio lo que le solicita son los mismos requisitos que si fuera a ser una habilitación de un boliche bailable. Claro, si hay una venta de entradas, hay control del municipio. Sí. Correcto. Tiene que haber. A ver, desde control, tiene que haber ambulancia, personal de seguridad, tiene que estar la carpeta presentada en bombero, donde va a marcar todos los elementos de seguridad que tiene y la capacidad del lugar. Tienen que, bueno, si hay venta de comida, tienen que contar con el acto cromatológico, tener libreta sanitaria, tener el REBA correspondiente para la venta de bebidas alcohólicas. O sea, pagan un canon, que es lo mismo que paga un boliche bailable por la tasa unificada mensual, se paga un porcentaje por entrada. Bueno, es lo mismo requisito personal haciendo cachéos, solicitando documentos en los ingresos y los horarios de funcionamiento son los mismos que tienen un boliche bailable. Correcto. Y en cuanto a la exigencia con el tema sonido para los, bueno, por ejemplo, se ha hecho en algún sector de la ciudad que, bueno, prácticamente se ha escuchado desde toda la ciudad y los vecinos también han planteado su queja. Bueno, eso por ahí es lo más problemático. Siempre, ahora es un periodo donde ya tenemos varias carpetas con intención de iniciar algún pedido o expediente de fiesta, bueno, y eso es lo que se trata de analizar. Como bien decía Rodolfo, en Año Nuevo la fiesta que se realiza el Club Unca siempre causa algún tipo de problema en el barrio. Pero bueno, son fechas especiales, siempre se abre el club, el club trata de mantener reuniones con los vecinos, pero bueno, en caso de estremarse el ruido, bueno, se realizan las infracciones correspondientes de acuerdo a las mediciones que se realizan en la noche. Correcto. Esas son las fiestas, digamos, donde se paga entrada y tiene que haber un control del municipio. ¿Qué pasa con las otras, que son espacios también privados, pero no se cobra entrada? No sé, una previa, las fiestas en los galpones que calquilaron pocos egresados este año. ¿Qué pasa ahí? Bueno, como bien dijiste, a diferencia del año pasado, el año pasado con las modificaciones que se le ha dado año tras año, que me parece que han sido más que positivas en lo que ha sido la farándula, le han pasado a tener 10 galpones más alguna escuela que se habían prestado. Este año solamente tuvimos dos galpones concentrados en un mismo lugar, pero bueno, es casi en el único punto de la ciudad que las agrupaciones de los jóvenes egresados le alquilan. ¿Qué es la zona ahí de Ronicevi? En la zona de Falucho, ex fábrica Ronicevi, en Venezuela el 200, que el año pasado también había dos agrupaciones, mejor dicho tres, porque había una sobre Falucho, y este año fueron dos. No los dos mismos galpones que el año pasado, pero sí uno coincidía. Bueno, específicamente, bueno, comentando un poco lo que fue el hecho del lunes por la madrugada, sorprendió a todos, tanto a la gente de Ronicevi como al municipio y a la policía, lo que terminó pasando porque ya había habido intervenciones durante el periodo de la farándula y los inspectores se acercaban al lugar y no había ningún problema, los chicos entendían que lo que estaban haciendo no se podía hacer y había una desconcentración sin ningún problema. Ahora, bueno, lo que pasó es que al momento de llegar los inspectores, bueno, hablan ya, había referente porque era algo de rutinario, de control, dentro de lo que es la guardia del fin de semana, ya estaba asentado pasar por los galpones. Entonces, bueno, cuando llegan, también era rutinario, al momento de verificar o que había algún tipo de actividad fuera de lo que era la farándula, obviamente la farándula ya había terminado, era que se pedía el acompañamiento policial. Los inspectores primero fueron, como vieron que había gran cantidad de jóvenes en las inmediaciones de lo que era el galpón, piden el acompañamiento policial y se acercan dos móviles, uno de la primera y uno de la local, acompañando, como había sido otros procedimientos sin ningún problema, le explicaron a los jóvenes y los jóvenes empezaron a salir del local, obviamente había más cantidad de jóvenes de lo que es la agrupación de Zafa, generalmente había entre 80 y 100 personas en el galpón habitualmente durante la farándula y ahora estamos, por lo que me manifestaron los inspectores, más de 200 personas había en el lugar. Así que bueno, al momento de salir es que ahí empieza alguna discusión ya sobre la calle entre los jóvenes que habían participado desde el evento y los chicos y chicas de Zafa, recriminándole o pidiendo que le devuelvan el dinero, con lo cual se presumía que habían estado cobrando algún tipo de entrada. Es ahí donde empieza algún tipo de pelea, la policía intenta desconcentrar y que se terminen los tumultos que se estaban realizando. O sea, presumían ustedes, presumieron ahí los inspectores que se había cobrado algún tipo de entrada. Ya viendo, independientemente del cobro, no lo que estaban haciendo no lo podían hacer porque el galpón era para la farándula. Estaban, o sea, la farándula había terminado. Y por las discusiones que se habían empezado a armar, les reclamaban ahí donde empieza el problema, les reclamaban algún tipo de devolución a los referentes de los chicos de Zafa. Y ahí donde empieza algún tipo de pelea, gresca, bueno, la policía intenta separar. Esto ya era casi llegando a la esquina de Falucho, que ahí se da justo también que están camiones estacionados, que hay una plaza de estacionamiento. Y bueno, cuando la policía intenta que empiecen a desconcentrar y todo, es donde empieza algún tipo de disturbio por parte de los chicos. Por lo que los inspectores manifiestan, no estarían identificados con los chicos de Zafa, porque ellos tienen remedio. Los que provocan los disturbios no serían ellos. A ver, estaban a una distancia de 30 o 40 metros, pero bueno, es lo que los inspectores manifiestan y empiezan a sentir. Por el lado de los chicos, hacia la policía, botellas que se caían, y algún tipo de piedra o material que golpeaba sobre los patrulleros. Y también escuchan, bueno, el accionario, algún tipo de arma, de bala de goma, por parte de la policía. Ahí sí, dice que fue un momento de bastante... Que se alteró el ambiente, tensión, corrida, sobre falucho, bueno, vino apoyo policial. Habrán sido 3, 4 minutos y bueno, y después, bueno, terminó todo desconcentrando, yéndose los jóvenes. Correcto. Digamos, estamos hablando de una fiesta clandestina para ustedes. Sí, a ver, no era... El galpón cuando siempre se habla, siempre lo que es en el periodo de farándula, ya se tomó una metodología desde el municipio, la Dirección de Juventud, la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Gobierno, que, bueno, y el área nuestra de inspección, que trabaja abocado en lo que es la farándula. Una vez que está armado el COES y se define, porque lo que hay que dejar bien claro, que la metodología y toda la farándula lo siguen los egresados. El municipio le da distintas alternativas, por ejemplo, este año le dio alternativas para mejorar lo que había sido el año pasado a la avenida del Encuentro, que me parece que fue ampliamente positivo poder haberla desarrollado en el Club Ferro. Y bueno, y se hace reunión con los padres, y a los padres se les explica, bueno, a ver, ahí es donde los padres empiezan a preguntar, por los galpones. Y esta fiesta clandestina, ¿cuánta gente había aproximadamente? Más de 200 personas, me manifiestan los inspectores que había. O sea, chicos de Zafa y gente de afuera, adolescentes. Con respecto a esta cuestión, si no se hubiera... A ver, tienen la presunción de que se cobraba entrada. Si no se hubiera cobrado entrada, ¿se podía hacer? No. A ver, el lugar no estaba apto. Independientemente del cobro o no cobro de entrada, si uno va a estar realizando la fiesta, que no sea en su propia casa, y va a estar alquilando un local, tiene que complementar con los requisitos necesarios para cualquier evento. No pasa por cobro o no cobro de entrada. O sea, para ustedes el galpón está solamente destinado para armar cuestiones de la farándula. Exactamente. No, digamos, ahí no se permite que haya una fiesta. No. Eso está aclarado, está hablado con los padres, y por eso digo, en el periodo de los dos meses de la farándula, desde principios de septiembre que alquilaron el galpón, hasta octubre, sí, hasta mediados de octubre, que fue la farándula, hubo veces que los chicos se juntaron, ha habido algún mínimo problema entre Zafo y San José, con la rotura de... porque justo los dos coincidían, es un pasillo donde hay un galpón a mitad, en el centro de la manzana, y el otro ya sobre Costa Rica, pero cada vez que se iban los chicos entendían y sabían que estaban haciendo algo que no correspondía y se iban de galpón. Eso fue lo que sorprendió ahora, y la cantidad de jóvenes que había cuando hay un galpón que no tiene nada, a lo sumo lo único que hay es un matafuego, una llave térmica y un toro, para cualquier cosa que les pueda estar pasando en el momento de estar desarrollando o pintando o armando lo que roban para la farándula. ¿Y estos galpones, incluso durante la farándula o durante la previa a la farándula, tienen algún tipo de habilitación especial? ¿O cómo se maneja desde el punto de vista legal todo esto? No, no, a ver, lo que se hace es, en esa reunión, como te decía Rodolfo, cuando se da la reunión con los padres, se firma un cronograma, los chicos dentro del COE, cuando van alquilando los galpones, le van avisando, entonces se hace una recorrida, el municipio va, están los padres y donde el municipio le marca las cosas que tienen que tener. Ha pasado algunas veces que han adquirido algún vapor que tiene fosa, entonces lo primero que se les pide, bueno, que tapen la fosa, de acuerdo a lo que van a hacer, en su momento cuando había coreografía... Pero papel no hay nada. No, no, el municipio no le entra ningún tipo de habilitación, nada, sí lo que le marca los elementos mínimos de seguridad que tiene que tener. Y después hay recorridas habituales durante todos los fines de semana y durante el día, nosotros tenemos guardia de inspectores de las 8 de la mañana hasta las 21 horas, con lo cual una vez que tenemos el cronograma de los galpones, los chicos van pasando constantemente. De la misma manera la noche. En el próximo bloque vamos a hablar con Javier Camgrós, él es director de Inspección General y Habilitaciones. ¿Qué pasa cuando un vecino se encuentra con que al lado de la casa se está realizando una fiesta? No se cobra entrada, pero, no sé, se juntan los chicos, hacen las famosas previas ahora, que le llaman previas, pero a veces no son previas a nada. Exactamente, sino que la propia fiesta es ahí, con volúmenes altísimos de música, con inconvenientes, gritos, incluso algunas peleas que se dan en las afueras. ¿Qué puede, digamos, qué puede hacer el municipio y qué puede hacer el vecino ante eso? Bueno. Que me imagino que deben tener ya unos cuantos llamados al respecto. Javier Camgrós está con nosotros, director de Inspección General y Habilitaciones. Antes de la pausa hablamos del Colegio San Ignacio, que informa que a partir del año próximo... ...son lugares habilitados muchas veces. Por ejemplo, aquí nos acaba de llegar un mensaje que nos dice, con respecto a las fiestas esas que hacen los vecinos, damos la dirección, sí, la damos, en la calle México nos dicen. Bien, no nos dejaban dormir, eran las 3 de la madrugada, y meta música, gritos, peleas, eran jueves, todos trabajamos, chicas llorando, era un caos. ¿Saben qué pasa? Que se toman hasta el apellido, después pasan las cosas. Casi México, no sé si lo tienen detectado. No, sobre México no. Bien, en líneas generales podemos mencionar. A ver, ¿cómo se actúa con estos casos? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué horario se puede comunicar con la inspección para pedir la presencia, la denuncia? Bueno, nosotros tenemos, como toda oficina municipal, de lunes a viernes, entre las 7 y las 15 horas, a los teléfonos de la dirección, que es el 443-1656, que es el de Inspección General, bueno, y en la misma dependencia que está la dirección de habilitaciones, que puede ser el otro teléfono, el 444-8342. Se comunican vía telefónica a los teléfonos y nos dejan la inquietud. A ver, al momento de hacer la denuncia, no es que se pide de manera excluyente los datos de la persona que denuncia, con decirnos cuál es el problema. Si lo que pedimos es, al momento de ser el problema el ruido, si tenemos que, si es el problema el ruido molesto, realizar algún tipo de medición. Convengamos en que en este horario, de 7 a 15, no es habitualmente el horario de las fiestas. No, no, pero por eso es. Muchas veces, si es porque hay una habitualidad de los lugares, muchas veces pasa que los padres se enteran de que los hijos van a ir, porque pasa que los padres se enteran por Facebook, muchas veces tienen las contraseñas de cualquier red social, entonces se enteran, entonces pasan el dato, eso por un lado. Y después, durante la noche, al teléfono al 103, que es el teléfono de monitoreo, o el 101, que es el teléfono de la policía. Estamos comunicados tanto con la policía, generalmente en este tipo de fiesta, al tener que ir a actuar, generalmente se va acompañado de la policía, de la jurisdicción, ya sea de la zona de la cuarta, que por ahí es mayormente donde hay la zona de casa quinta, donde hay alguna habitualidad. Entonces, bueno, dentro de la recorrida que nosotros tenemos habituales, tanto los viernes como los sábados, la guardia no arranca a las 0, de 0 a 6, sino los viernes arranca a las 22 y los sábados arranca a las 21, para poder realizar alguna ya recorrida y ver de dónde se puede presumir de que pueda haber algún tipo de evento, nos permite esas 2 y 3 horas, de acuerdo al día, de poder recorrer un poco más en lo que es la parte de las afuera y ver si ya se ve que en alguna casa quinta hay algún tipo de carpa o hay una gran cantidad de autos. Entonces, bueno, se trata de ver, a ver que si es que hay un cumpleaños, es una fiesta, se trata de averiguar, hacer algún trabajito mínimo de inteligencia. Esto sería fin de semana. ¿Y qué pasa un día de semana? ¿Qué nos dice que es un jueves, por ejemplo? A ver, nosotros ya en esta época de verano ya incorporamos, por ejemplo, a partir de ayer, de miércoles, las guardias durante todo el año son de jueves a domingo y a partir de ya lo que son los primeros de diciembre, bueno, desde ayer ya empezamos los miércoles, ya desde miércoles a la noche, de 0 a 6, hay inspectores en la calle. Acá pregunta, dice, si tienen algo detectado en calle Roser, cerca del cerrito, dice, es increíble las fiestas que realizan en esa zona. Sí, hay un domicilio, este fin de semana hubo algún problema y actuó directamente la policía porque el llamado había entrado por el 101 y cuando después algún vecino llamó al 103, los inspectores se acercaron, es una casa de familia, es una casa de familia y hizo actuaciones la policía. ¿Esas actuaciones de la policía también incluyen, como fuera, si actuara la inspección general, multas, sanciones? Sí, sí, eso, contravención la policía. ¿Alabraron el acta contravencionar la policía? Desconozco cuál fue el procedimiento porque cuando los chicos, los inspectores llegaron al lugar, ya estaban ellos realizando las actuaciones y dijeron, ya lo tenemos, sé que ya había terminado. Es un domicilio que lo cargamos ya para tenerlo dentro de los distintos domicilios de recorrida habituales del fin de semana, está incorporado. Pero digamos, ¿cuál es la injerencia del municipio? ¿Cuál es la injerencia de los inspectores? A ver, al ser casa de familia, a ver, lo que se trata es, por más que sea sido y que sea permanente, uno no puede clausurar una casa de familia. Correcto. Se va a intentar de hablar con... ¿Por qué no? ¿Un comercio lo clausuran, digamos? Sí, pero una casa no tiene habilitación para clausurar. A ver, sí, se han hecho alguna contravención al momento de verificar, si los inspectores verifican que hay un cobro de entrada, sí, se infracciona por un evento no autorizado, pero clausurar una casa de familia no puede, al mismo momento que si un inspector quiere entrar, no, no puede entrar, tiene que tener una orden policial para poder entrar, una orden judicial para poder entrar al domicilio. Si se han hecho o infracciones por ruido molesto o, como te digo, al haber que se ha verificado que haya habido un cobro de entrada directamente por un evento que no ha tenido... Que al haber un cobro de entrada ya además de casa de familia pasa a ser un negocio. Sí, sí, pero bueno, una casa... Sería la lógica, digamos, me parece a mí. Por lo que tengo entendido es de una familia bastante reconocida de la ciudad, de una persona, sí, sí, tiene emprendimiento en la ciudad, tiene algún comercio, que solo que por ahí resultaría extraño, no sé si el fin de semana los padres no habrán estado en el lugar. Ajá, acá preguntaban si están al tanto también de fiestas que se realizan en una calle sobre calle Nicaragua y Pozos, y si están al tanto que aparentemente hubo una pelea donde habrían golpeado al dueño de la casa. No, no, sobre calle Nicaragua, es ahí... Cerca de Ronicevi también. Cerca de Ronicevi, cerca del colegio, cerca de... Lo que hubo, lo que hubo, un rumor que no sé si era verdad, es que al momento de terminar el otro día la fiesta de Zafa, que puede ser eso que te comentaron recién Claudio, que se habían ido hacia un domicilio los chicos, hacia una casa, y que había habido problema con un padre, puede ser eso... Puede haber sido ahí. Puede haber sido ahí, porque quiso entrar la gente que no era de la agrupación, fueron los egresados, habían ido para algún domicilio, ese era el rumor que le había llegado a los inspectores. Bueno, acá lo que nos dice este oyente, efectivamente, que se metieron en una fiesta privada, que se hacía en una vivienda de calle Pozos, supongo que debe ser Pozos y Nicaragua, porque es la zona donde... dos mensajes al respecto, bueno, que hacían referencia así, dice el oyente, que efectivamente tiene que ver con eso. Que el rumor es cierto, dice, que el rumor es cierto. Qué complicado, ¿no? Porque, a ver, fiestas en casas particulares que, a ver, se extralimitan, porque si hay una fiesta normal, entre comillas, vaya uno a saber que se puede decir normal, pero digamos, que el sonido no sale al exterior, que las cosas que pasan adentro no se enteran a nadie afuera, ahí no pasaría nada. No, a ver, uno en su casa puede festejar un cumpleaños, se puede juntar, lo que no tiene que... es el derecho de uno, termina cuando empieza el derecho del vecino. Nosotros muchas veces pasa cuando algún vecino llama y dice, mira, voy a hacer el cumpleaños de mi hija, o se acerca ahora la fiesta, voy a hacer un asado, voy a poner música. Nosotros siempre lo recomendamos, uno tiene derecho de poder, en su casa, hacer un evento. Lo que no puede es perjudicar al vecino. Siempre nosotros le recomendamos que hablen con los vecinos, que le planteen cuál es la situación, para que el vecino ya sepa, porque si no el vecino lo primero que hace es llamar a la municipalidad. Bueno, la municipalidad y lo primero que se acuerda, si se ve que la música es fuerte, se le dice, bueno, que terminen con la música, si es que están en un parque, que estén en el interior del domicilio. Bueno, y si no hace lugar y de acuerdo a lo que están desarrollando, bueno, se trata de realizar alguna actuación correspondiente de acuerdo a lo que se pueda actuar. Javier Cambros, director de Inspección General y Habilitaciones. En calle Maritorena, nos da el lugar exacto, ahora se lo vamos a pasar por privado, hay un bar, muchos vecinos se quejan por los ruidos de todos los días, ponen la música a todo lo que da, y un fin de semana hasta hubo tiros. La policía pasa y nada. Inspección General, ¿qué puede hacer ahí? Es un bar donde llaman. El bar cuenta con habilitación. Está dentro de los lugares, por la denuncia de los vecinos, cuando han ido los inspectores, encuentran parroquianos tomando, como puede haber en cualquier bar de barrio. Es una zona donde, si ha habido algún problema con la policía, ha hecho actuaciones. Están al tanto. Qué triste que los padres se enteren por Facebook dónde irán sus hijos de fiesta, dicen acá, bueno, compartimos el mensaje. Bien. Javier, sí, Rodolfo, ¿te quedaba algo? No, no, simplemente el tema de reiterar, me parece a mí, los teléfonos y cómo actuar en el momento ese vecino. Y por otra parte, cuando hay algún inconveniente, también está la otra. Algunos plantean, voy mañana a la mañana, me lo encuentro al vecino, le tengo que ver la cara, y esto puede llegar a generar algún tipo de venganza o de problemas. ¿Cómo compatibilizar todo esto? A ver, al momento que se hacen las denuncias, como digo, ya está al teléfono allá de la dirección, que lo repito, el 443-1656, como dije, nosotros no pedimos ningún dato, porque si es porque es algo que se está haciendo que no corresponde, independientemente de tener el domicilio del vecino, si es algo que no corresponde, no corresponde, con lo cual no pedimos. Si lo que muchas veces pedimos, si el problema es que el ruido que es sobre un bar o sobre un boliche que está generando una molestia, lamentablemente para poder actuar, nosotros tenemos que ir, de acuerdo a la norma IRAN, y realizar las mediciones del domicilio del denunciante. Es ahí en el único caso que nosotros pedimos. ¿Desde la vía pública no lo pueden hacer, por ejemplo? No, porque lo que hay que medir es hacia el vecino que dice que le causa la molestia. La norma IRAN lo que marca es una diferencia de decibeles que hay. Hoy en día uno realiza una medición en la vía pública y es más alto el nivel del volumen de una moto, de un vehículo, del griterío que puede haber en la calle, que el que puede salir de un local bailado. Digamos, el denunciante queda expuesto. Lamentablemente, al momento de hacer una denuncia por ruido, sí, pero generalmente cuando ya llega la denuncia a la municipalidad, ya ha habido alguna charla entre los vecinos. Mejor dicho, entre el vecino, entre el empresario que tiene el emprendimiento y el vecino que le causa la molestia. Y después, bueno, durante la noche, lo mismo, cuando llaman al 103, lo único que, pasando el dato donde va a ser la fiesta, los inspectores van y actúan, no es necesario pasar ningún dato, ningún dato más que eso. Bien. Javier, gracias y bueno, te vamos a estar molestando. Sos referente constante en cuanto a consultas nuestras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Javier Cangros es director de Inspección General y Habilitaciones, charlando con nosotros aquí en el desayuno de Tandil Despierta. Muy bien, vamos a ir a la pausa y en instantes continuamos con más Tandil.